Hoy vamos a ver las cartas que posiblemente lleguen pronto a Duel Links. Hola que tal, son hoy aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como les había prometido, les traigo todas las cartas de NPCs que se añadieron al juego cuando salió el mundo de Arc 5. Vamos a evaluarlas ya que así como ha ocurrido en años pasados, estas cartas que les ponen a los NPCs casi siempre salen en las primeras cajas incluso, o por lo menos en el primer año de dicho mundo. Y bueno, para hacer la comparativa voy a agarrar las del año pasado, la de la era Exit. Lo malo es que aquí la mayoría son monstruos Exit que nada más daba poquito soporte a decks que ya estaban dentro del juego. Es decir, decks que ya usaban los NPCs y en sí las cartas normales que van dentro del deck principal no hubieron tantas. Básicamente 50-50. La mayor parte de las cartas que no son del extra deck ya están dentro del juego. Mientras que las que sí son del extra deck los Exit. Nada más hay alrededor de un 40%, poco menos de la mitad. Pero bueno, también vamos a analizar lo que son los arquetipos. Aquí como dije recién, hay muchos del extra deck para arquetipos que ya estaban dentro del juego antes y que por ende nada más pusieron como una, dos cartas y listo. Entonces lo que yo hice fue agarrar por lo menos que tuvieran dos cartas. Ejemplo, los hieráticos. Nada más pusieron los dos Exit que ya tenemos dentro del juego. Pero igual pusieron su demás soporte que ya antes tenían los NPCs. Y bueno, de los arquetipos que vemos aquí, de los que por lo menos hay dos cartas, podemos contar que hay ocho arquetipos, de los cuales cuatro no sabemos nada de ellos todavía. Tres ya están dentro del juego. Y uno, sabemos que pronto va a salir, que son el de los Silvanos. Bueno, en teoría ya está dentro, que es la princesa. Esta por lo menos salió en la Selection Box. Y suponemos que en la siguiente caja grande la van a reimprimir junto con el otro Exit y el demás soporte que viene por aquí. Entonces, podríamos decir que ya es 4-4. Y con esa idea, ahora sí nos pasamos a lo que es de la era de Arc-5. Aquí ya no es tanto del extra deck, ya que los mismos monstruos péndulos son del deck principal. Entonces, en mi opinión, creo que van a haber más cartas que vayan a salir en comparación a la era Exit. Y también por eso mismo, para contar los arquetipos, conté que mínimo tuvieran tres cartas en comparación al otro, que nada más eran dos. Al final, encontré también ocho arquetipos con este mínimo, de los cuales seis tienen muchísimas más cartas. Solamente dos van a quedar con tres cartas de soporte. Y eso es otro, lo vamos a ver hasta lo último. Entonces, vamos a ver cuáles son estos primeros seis arquetipos, los que tienen un montón de cartas. El primero es el Abyss Actor. Un deck que muchos creíamos que iba a salir ya desde un principio, debido a que tenemos ya el personaje que trae los Abyss Actor. Incluso tiene algunas habilidades para ellos, no tan guau, pero aún así como para esperar que sí nos dieran un poquito más de soporte. Pero bueno, por el momento sabemos que no va a salir, porque en todo caso tendrían que cambiar de rareza varias de estas cartas, ya que son muchísimas URs. Entonces, para los que estén esperando, pues creo que la siguiente caja no los va a incluir. Pero la verdad, en mi opinión, creo que este es un arquetipo que es muy comodino, o sea, que podría salir cuando sea. Konami se lo podría reservar hasta mucho después. Y bueno, siguiente arquetipo, el arquetipo de los Dex Bots, algo que ya tenemos dentro del juego, pero que obviamente nos hace falta todos los monstruos péndulo. Y que bueno, el efecto de todos los monstruos péndulos, como escala péndulo, pues, es que solamente puedes convocar monstruos Dex Bots por medio de péndulo. Y no pueden ser negados. Así que por ese lado, pues, no es tan guau, simplemente son por sus escalas. Sus escalas van de 1 a 10, así que te permiten invocar a prácticamente todos. Y bueno, estoy mostrando este porque creo que es el más poderoso de todos. Este wey, cuando se invoca de manera normal o especial, destruye una carta de magia de trampa en el campo. Y listo, prácticamente eso es lo esencial. Bueno, lo más poderoso, pues. Lo demás es que se aumenta ataque por los Dex Bots en el cementerio. Y otra es que si está en la zona péndulo y es destruida, puedes convocar a otro Dex Bot de manera especial. Entonces, cosas que ya tienen más o menos los Dex Bots desde antes. Se aumentan ataque, tiran en el cementerio, bla, 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 bla. Entonces sí, lo principal creo que es destruir una carta de magia de trampa en el momento que cae. Entonces, a diferencia de los Abyss, este siento que es un arquetipo que puede salir muy pronto. Y que incluso sus monstruos podrían ser puramente R's. Tal vez este sí ponerlo como SR. Y listo. Bueno, a menos que sea de minicaja. Ahí sí, no importa si es SR o UR. Luego, el siguiente arquetipo son los Ignites, los cuales ya habíamos visto antes en filtraciones pasadas. Así que, pues no los leeremos, pero básicamente se buscan a sí mismos. Y bueno, ya sabemos que estos muy pronto van a salir, que todos son R's o N's. Entonces suponemos que en la siguiente caja grande ya los tendremos. Así que, un arquetipo que ya está garantizado a salir, justamente lo que decíamos. Y nos pasamos al siguiente arquetipo, Magia Spectre. Este es un arquetipo que sus monstruos péndulos no tienen efectos péndulos en sí. Y que sus escalas van entre 2 y 5. Ellos son puros monstruos de 3 y 4, según recuerdo. Entonces sí, se pueden invocar. Y la mayoría de lo que hace cuando es invocado de manera normal o especial es añadir otra carta Magia Spectre. Uno añade trampa, otro añade monstruo, otro añade magia. Y bueno, hay otros 2 que creo que son los más poderosos. Incluso hay uno que está prohibido. Pero estos no están dentro del juego. Los únicos que están dentro del juego son los que buscan. Entonces, en mi opinión, este arquetipo también podría salir. Solamente dichas cartas. Y luego esperarse para liberar las demás cartas. Las cartas que son más poderosas. Los últimos 2 monstruos, básicamente. Luego tenemos el arquetipo de Metal Foes. ¿Metal Foes? Igual, también tiene varias cartas de monstruos sin efecto. Así como los Ignites. Y el efecto péndulo de todos los Vanillas creo que es. Es que una vez por turno pueden destruir otra carta boca arriba que controles. Y si lo haces, colocar una carta de Magia Trampa directamente desde el deck que sea Metalfos. Entonces son muy muy parecidos a los Ignites. Por eso es que siento que esta parte, nada más los monstruos péndulos sin efecto. Los monstruos Vanilla sí podrían salir. Pero como también incluyen fusiones. Y eso sí tienen algunos efectos decentes. Y también una vez entre las cartas de Magia Trampa. Siento que este sí podría ser el arquetipo que se guarden para futuro. Como dije, podría ser que los dividan. Y que salgan primero algunas cartas que no sean tan buenas. Unas cuantas fusiones. Unas cuantas cartas de Magia Trampa. Que no hagan tanto en el meta. Y luego el último arquetipo de los 6. Todavía nos hace falta otros dos. Es el arquetipo de los Zephras. Este arquetipo le da soporte a otros decks. Y de hecho sus efectos péndulos es básicamente que solamente puedes invocar por péndulo. Ya sean monstruos del arquetipo Zephras. O del otro arquetipo al que le estén dando soporte. Este por ejemplo es un Ritual Beast. Que ya tenemos dentro del juego. Igual le dan soporte a los Tellar Knights. El cual también ya tenemos dentro del juego. Y también tenemos para darle soporte a los Necros. El cual también tenemos un poco dentro del juego. Pero no tanto. Así que yo supondré que este. El de los Necros. Va a quedar para después. Especialmente porque también añadieron otras cartas Necros. Pero sí. Entonces tanto el de los Tellar Knights. Como el de los Ritual Beast. Yo creo que sí los podrían meter. Incluso tal vez creo que los Tellar Knights un poquito más. Porque creo que es el deck que intentaron vender. Era el principio de Sextal. Pero que no pudieron. Así que esto les daría un poco más de soporte. Y los Ritual Beast para después. Ya que bueno. Se sigue usando un poco su arquetipo. Más para Stull que otra cosa. Así que tal vez Konami quiera esperarse. Para que baje un poco su poder. Y luego ya meter estas cartas. Pero sí. Esta cosa se podría dividir en tres. Incluso. Y que veramos soporte poco a poco para los Zephras. Y ahora sí. Y nos vamos a los últimos dos arquetipos. Los cuales nada más tienen tres cartitas. El primero son las Bestias Místicas. De los cuales todos sus monstruos péndulos. Tienen escala 4. Y bueno. Al igual que la Bestia Mística. Que ya tenemos en el juego. Desde el principio. De Duel Links. La Bestia Mística Cerberus. Todos tienen efectos con contadores mágicos. Como sabemos. Esto nunca fue tan relevante. No sé si en el TSG. Con estos güeyes. Ya los contadores mágicos. Hicieron algo relevante. Pero bueno. Inferiré que no es tan poderoso el asunto. Y más. Porque nada más tenemos. Primero en tres cartas. Así que también siento que podrían salir. Cuando sea. Y por último. Tenemos. Tres espíritus luchadores. Kendo. Karate. Y Sumo. Los cuales ya saben. Que como son espíritus. Se van a regresar a la mano. Pero bueno. Cada vez que estos güeyes. Se invocan de manera normal. Pueden quitar cartas de magia. Trampa. O incluso monstruos. Dependiendo de cual sea. Que estén en la misma columna. Que tus otras cartas. Generalmente solo mencionan a los péndulos. Entonces prácticamente. Podrías. Casi limpiar el back row. Lo malo es que. Siempre va a estar la carta del medio. Que es la primera. Que se coloca en el juego. Uy. Ahí es donde nos podrían causar problemas. Y también que. Los tres monstruos. Según yo. Son de nivel 5. Entonces tienes que hacer un sacrificio. Pero bueno. Lo chido. Es que sus efectos de péndulos. Es que una vez que ya has hecho la invocación por péndulo. Estos güeyes se regresan a la mano. Ante la posibilidad de primero. Ponerlos como escalas. Hacer una invocación especial. Se regresan a la mano. Y ahora si. Invocas a estos güeyes. De manera normal. Por si sus escalas son de 1 a 9. Entonces si. Los veo. Un poco difíciles de usar. Pero sus efectos son buenos. Así que. Pues 2-2. Podrían esperarse un poquito para sacarlos. Y listo. Conclusión. Al igual que la era Exit. Veo muy probable. Que tres de esos arquetipos. Lo saquen muy rápido. Y que los demás. Tal vez los vean sacando por partes. Pero si. También vería. Que varias de esas cartas. Salgan en este año. En el primer año de Arc 5. Y esto principalmente. Porque son cartas que van. En el deck principal. No son cartas del extra deck. Como los Exit. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan. En los comentarios. Como dije. Quedan muchísimas cartas más. Que ustedes pueden checar. Que simplemente son. Arquetipos más sueltos. Con muy pocas cartas. Pero bueno. Me despido. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Recuerden dejarle like. Si les gustó. También no olviden suscribirse al canal. Para no perderte. De más videos. De Yu 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 Tu Links. Más noticias. Más filtraciones. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Más noticias. 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 ¡Gracias!